¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Yo soy Chuli, el día de hoy y siempre. Espero que se encuentren bien. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien hoy. Yo hoy estoy súper contenta porque les vengo a traer... Compras para el hogar. ¿Cómo están? Compré tantas cosas, estoy tan contenta. ¿Cómo me gusta hacer hauls? ¿Cómo me gusta comprar cosas para la casa? A mí me relaja, me distiende, me hace bien. Me hace bien al cocora. El otro día una amiga me dijo que a mí me encanta comprar cosas materiales porque lleno un vacío emocional. Todavía estoy buscando cuál es mi vacío emocional. Yo mientras tanto sigo comprando cosas, tipo... ¡Ay, no me dieron cosito del otro! Hoy ustedes se van a poner súper contentos porque tengo direcciones, tengo precios, o sea, no lo van a poder creer. O sea, me porté bien, hice la tarea bien. ¿Se acuerdan cuando iba a 11 y ustedes me decían está bien, todo bien mostrar las cosas, pero no pones los precios? Bueno, yo ahora te muestro los precios, te muestro direcciones, bueno, te muestro hasta videos del local, si querés. Vayan a mi TikTok porque ahí voy a estar subiendo también cómo son los locales a los que fui, así que entran a chusmear porque yo hago como videoblogs chiquititos en TikTok o hago... O hago videos probando productos. Me encanta TikTok, estoy como... No sé, soy toda una adolescente probando una aplicación. Hoy me puse mi labial con gusto a témpera, ¿se acuerdan? El que probamos de Maybelline. Pero bueno, brilla mucho y queda linda. Bueno, la cosa inicial era ir a Todo Moda porque yo quería ver... Vieron que Todo Moda, por el cambio de temporada, pone cosas en ofertas de la temporada anterior, pero las pone unas ofertasas que en la página web no están. Yo odio la compra online de Todo Moda porque no es que se manejen mal ni nada por el estilo, pero hay muy pocos productos. Por ejemplo, todo lo que son bolsos, cosas piolas, no están. O sea, no están. Tenés que ir a las tiendas físicas para encontrar cosas lindas. Detalle, no menor. Así que bueno, yo le digo, mi mamá, me acompañás a Todo Moda porque quiero comprar algunas cositas también para hacer los videos y qué sé yo. Me no olvidé. Tipo, ni fui a Todo Moda porque entré a dos bazares. Ambos están uno enfrente del otro en la prida Lomas de Zamora. Los van a conocer. Igualmente les voy a dejar las direcciones. El primer bazar barra chino, barra local al que fui, es un local tan grande como un supermercado. Tipo, es muy, muy, súper grande. Y seguramente lo vayan a conocer porque todo el mundo va ahí. Es como ir a once. Es como si fuera once todo en un local y en zona sur. O sea, está buenísimo porque tienen precios muy buenos. Tienen una cantidad de productos. Los voy a... Les hice un TikTok, así que vayan a verlo. Por favor. No sé, tiene desde... Qué sé yo. Desde cosas para las uñas. Tiene un trillón. Tiene todo el material que vos precisas para hacer uñas semipermanentes, esculpidas, lo que sea. Entonces, entré primero a ese local. Y una de las primeras cosas que fui a buscar, porque la otra vez había ido y no la compré, tengo como luz solar que me da a este lado y de este lado tengo un aro de luz. Tremendamente. Es como que varían los colores. Lo siento. Me compré esto, que supuestamente era un corta cutículas de cherimoya. ¿Qué pasó? Yo no le veía la punta. Pero acá dice alicate para cutículas de acero. Cuestión que sale caro. O sea, salía a 1500 pesos, estaba en rebaja a 8.50. Pero bueno, yo dije, bueno, nada. Es de cherimoya, corta bien, necesito. Y no es para cutículas. Es un alicate para uñas. Es súper grande, difícil de maniobrar. Y yo no entendía por qué. Porque yo soy excelente sacando cutículas. Cutículas. Yo soy realmente súper buena con todas las cosas de uñas. No me da vergüenza decirlo. Sacando cutículas. A mí me encanta sacar cutículas. Tengo mucho cuidado. Pero miren lo que es este corta cutículas. Esto es para cortar uñas, chicos. Esto no es para cortar cutículas. La pifié. Pero la pifié porque no se le veía la punta. Entonces, claro, yo qué iba a saber. Pero claro, es diferente la punta. Por eso me costaba maniobrar. Entonces, ahí pueden ver. Cuestión que me corté igualmente las cutículas. Me hice las uñas. Me quedaron divinas. Me salió 8.50. No reniego de haberlo comprado. Porque está buenísimo. Corta súper bien. Ya sea para uñas o para cutículas. Me lastimé todos los dedos. O sea, repensando que era para cutículas. Pero bueno. Después mi amiga me dijo. Che, no, no es para cutículas. Igualmente me sirve un montón para hacer todo lo que es pedicuría. Para auto hacerme. Porque yo no hago, ¿entendés? Yo les hago a mi mamá, a mi papá, a mi novio. Y a mí. Pero así tipo clientela, no. Pero me sirve súper para hacer todas esas cosas que a mí me encanta escarbar y cortar de las puntas. Y desencarnar uñas. Mi pasión. Después tengo más cosas. Necesitaba una alfombra para el baño. Porque cada vez que, a ver. Yo había buscado antes de mudarnos acá. Pero no había encontrado la ideal. Y encontré esta en el bazar ese. Que me pareció que estaba bien. Tipo, nunca compré una alfombra. Pero asumo que es un buen precio. Que salía 7.60. O sea, 760. Mi baño es azul. Por eso es azul. Y vos dirás, bueno. Pero podrías haber comprado otro color. Para que no sea todo tan monocromático. Sí. Pero a mí me gusta todo monocromático. O sea, me gusta todo azul. Después cuando lo cambiemos, serán de otro color. Pero bueno. Esto es así. Tiene como estos. Como, no sé. Como choricitos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se le dice a este tipo de cosas? Así como tuquitos. Alfombra para baño. Está re linda. No la probé. No la usé. Y no la dejé a mi novio que la use cuando salía de bañarse. Porque le dije, tengo que hacer video. Primero están los videos. Y que ustedes vean los productos que compré. Después recién las cosas se usan. En serio. Miren. Después compré en el mismo lugar. Tenían estos organizadores. Que había otro que era más como finito. Pero dije, bueno, no. Ya fue. Me compro este por 100 pesos casi. Estaba este que salía 4.60. Yo había visto uno en Simple City que era mucho más chiquito. Ponele que era así. Por acá. Y salía 590. Así que asumo que el precio está bien. Está bueno. Es blanco. Y yo esto lo quería para el baño. Ahora después les voy a filmar un clip para que vean cómo queda. Lo quería para organizar todo lo que son mis productos de desmaquillantes barra limpieza facial. Que me hago todos los días. Y que la verdad los tenía como ahí todos como medio tiradito. Porque nos mudamos hace muy poco. Y como que todavía no le encuentro lugar a las cosas. Encima que toda la vida dije, bueno, mi pieza era súper chiquita. No tenía lugar para nada. Pero lo tenía organizado. Ahora tengo la pieza que es bastante súper grande. Y tengo las cosas completamente desorganizadas. O sea, no sé dónde ponerlas. Porque me faltan muebles, claro. Entonces de a poco estoy como organizando mi vida. Y acá compré un cosito. Que va acá adentro. Pero lo compré en el otro local. Así que se los voy a mostrar ahora en un cachito. Que va acá adentro que es para poner el algodón. Que hay días que uso las toallitas. Los pads reutilizables. Que me encantan. Me gustan más que el algodón. Pero hay días que uso algodón. Perdón. Yo sé que esto no es muy eco-friendly de mi parte. Pero bueno. Los cambios son progresivos. Después me compré esto. Que esto es un coso. O sea, vienen. Son cuatro cositos. Son cuatro cositos que son para cerrar las bolsas. ¿Entienden? Son como broches. Los abriremos. Salían cien pesos. Mira, ¿ves? Son así. Ahí están. Qué colores tan lindos. Se abre así. Vos, por ejemplo, pones la bolsa. Acá. Y la cerrás. Tiki. Y prevenís que, nada. La comida se ponga fea. Prevenís también que se generen estos bichos horribles. Tan feos. Se llaman o borbojo o gorgojo. Una de estas dos. Pero son esos bichos que se forman en la comida. En las alacenas. Después me compré, porque también tienen la parte como de joyería. Me compré agarros de acero quirúrgico porque a mí me dan alergia. Si no, me compré estos. Sí, que son así como unas rosquitas. Muy chiquititas. Porque si las ves, son más chiquitas que las que tengo puestas. Porque quiero unas así chiquititas también. Cada día me las compro más chiquitas. Primero empecé, onda, comprándomelas así. Depende de la moda. Vieron que se van dejando de usar. Y también es lo que a uno lo identifica en el momento, ¿no? Yo tuve muchos años ponerle del 2017 al 2019 usando esas roscas de acero quirúrgico. Esas redondas, las rosquitas de toda la vida. Pero me cansé. Y ahora me compré estas que son más chiquititas. Que tienen como diseños, ¿entendés? Entonces ahora me compré estas. Y también me compré estos que son así chiquititos. Que tienen forma de estrellita. Tengo tres agujeritos. En el segundo agujerito tengo una luna en cada agujerito. Y en el tercer agujerito tenía unas pelotitas. Después, una de las pelotitas se me perdió. Y después me puse un aro que era como un aro chino. Con un símbolo chino. Yo no sé qué carajo decía. Pero me puse nada. Eso y ahora se me perdió el otro día. Así que me compré esto. Miren lo que me compré ahí. Les va a encantar. El espumador. El famoso espumador de TikTok. Yo me harté de ver esto en TikTok. Yo guardaba los videos en favoritos y le decía a mi novio tipo, Mirá, ¿entendés? Esto es una maravilla. Lo tenemos que comprar. Y dicho y hecho. O sea, esto es una maravilla. Me salió... Esto me salió 4.50. Viene con la cajita. Escucha, escucha. Esto es para la leche. Pero la leche en qué sentido? Lo podés usar. Cuando la leche está calentita y vos le haces así. Se hace toda una espuma que va para arriba. Y eso queda súper, súper rico. Con una textura súper suave. Pero ven haciendo como la leche normal. Onda mezclando la para chocolatada. Y para el café y para el café. Ahora les voy a dejar una foto espectacular. Y la chocolatada también, pero no saqué foto. Porque ya es como que, bueno. Ya me asombré una primera vez. Le dije a mi mamá, tipo, podemos venir a este chino bazar. Lo que como se llame, regalería. Podemos venir una vez al mes. Porque esto es buenísimo. Porque todos los meses traen cosas nuevas. O sea, yo soy fan de estas cositas. Estas pelotudeces. Así, bolu compras o como le quieras decir. Porque no son bolu compras. La verdad que son bastante funcionales todas. Ojo, porque no me compro boludeces. Los están viendo acá. Todavía no vieron lo otro que me compré. Pero no es ninguna boludez. Me pone tan contenta. Me pone tan feliz. Esto a mí me hace feliz. Me compré este esmalte el otro día. Que es de Cherimoya. No es un esmalte, perdón. Es un primer. Este primer de Cherimoya es sin ácido. ¿Por qué me lo compro sin ácido? Porque yo tenía un primer con ácido. No sé si fue que yo me lo apliqué mal. Que me puse mucha cantidad desconociendo el tema del ácido. Que aparte no me lo apliqué con las uñas mirando para abajo. Que es como se debe aplicar el primer. Porque es lo que hace que no se te meta para atrás para la cutícula. ¿Vieron? Entonces yo me lo debo haber aplicado normal así. Y lo que hizo fue que ese primer con ácido se me mete como abajo de la uña. Me genera un ardor insoportable. Nunca había sentido tanto ardor en los dedos. No me lo podía sacar. Hasta me tuve que poner dermicina en todos los dedos. Y aparte después de unos días noté como un desprendimiento de lo que es la capita de la uña con la capita de piel. Dicho a lo bruto. Porque obviamente tiene otro nombre. Pero ustedes para que me entiendan ahora. Y por supuesto que el primer no te tiene que tocar la piel. Entonces yo me compré este que les digo ahí en el mismo lugar. Me salió 420. Este no tiene ácido. El tema es que yo el otro día me esmalté las uñas. Y me puse tres capas de primer. Lo cual creo que fue un error. Y lo saqué con lámpara. Que creo que fue otro error. Porque no dicen las instrucciones que tenés que secarlo con lámpara. Y después el esmalte se me empezó como a hacer todo como pelotitas. Ahora lo que hice ayer fue esmaltarme las uñas. Me puse este primer. Me puse una sola capa. No lo saqué con lámpara. Dejé secar como al natural. Así las uñas no se me pusieron feas. O sea hasta ahora va todo bien. Después les comento que tal. Bueno ahora vamos a seguir con mi bazar. Entré enfrente. Que se llama Zoom el lugar. O sea yo no lo puedo creer. O sea tiene cosas hermosas. Todas las cosas que tiene yo me las quiero comprar para mi casa. Para empezar les voy a mostrar estas dos tazas. Una que es lila y otra que es verde agua. Estaban dos por 590 creo. Si no me equivoco que dice acá. O sea dos tazas por 590. Me encantaron. Y me encantaron los colores. ¿Entienden? Una para mí y otra para mi cónyuge. Compré además para hacer jueguito con la taza. ¿Vieron estos palitos para revolver? Que tienen como la manito así. Me encantaron. Esos salieron 40 pesos cada uno. O sea re barato. Y con eso revolves. Onda como si fuera una cuchara. Después me compré porque yo estoy en mod pastelera. Me encanta hacer cosas dulces. Tipo y me salen bien. Es una tartera antiadherente. Que me salió 690. O sea yo la quiero para hacer lemon pie. Porque bien TikTok. TikTok rige mi vida. Bien TikTok. Una receta de lemon pie fácil. Y no tenía tartera. Tipo tenía molde para hacer bizcochuelo. Y ahí no voy a hacer un lemon pie. Entonces quería una tartera. Aparte está buena para hacer pasta frola y todas esas cositas. Después me estaba por ir y le digo a mi mamá. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? La espátula de madera. Porque cuando vos ponés y le haces un revuelto de verduras. Y nada. Estás salteando las verduras. Y vendés el tenedor. La sartén se raya. Porque claro. El tenedor como. Como ahí como. Entonces nada. Yo necesitaba mi espátula de madera. Y me la compré. Esta salió. 250. Después me compré este cosito. Que es como un jarrito para poner el yogur. Porque yo tenía para la leche. Que es igual pero en negro. Y yo quería uno para el yogur. Porque siempre el yogur como que lo tengo como ahí como. Guarda que me caigo. Guarda que me chorreo. Guarda que te ensucio todo. Y este color tan lindo. Ay chicos estoy re contenta. Porque son todas cosas del color que a mi me encantan. Después claro. Yo tenía los cubiertos organizados. Porque no encontraba. En ningún bazar que iba. No encontraba organizador de cubiertos. Y ahí encontré. Y de color lila. Y entró. O sea lo traje acá y entró. Y encima sobró lugar. Y así es como queda en mi cajón. Está precioso. Bueno vieron que recién les estaba contando. Que yo me compré esto. Para organizar en el baño. Todas las cosas. Mis maquillantes. Mis cositas así para la rutina de limpieza. Y acá está. Me compré esto. Que en realidad es para organizar arroz. Pero no importa. Porque nadie lo sabe. Solo ustedes. Y esto es así. Es de color lila. Y acá voy a poner el algodón. Había muchos más. Pero este es el que más me gustó. Listo. Yo lo voy a poner acá. Y va a quedar ahí. No queda divino. Dios. Qué buen gusto que tengo. Este salió 4.50. No saben la cantidad de tarros. Y de frascos. Y de cosas lindas que hay. Prometo ir todos los meses. Prometo ir. Si Dios me da la posibilidad. Si el universo me da la posibilidad. Así que bueno chicos. Esas fueron mis compras para el hogar. Parte 2. Porque vieron que estoy haciendo varias partes. Todavía seguimos en proceso de comprar cosas para el hogar. Porque pues acá falta mucho. Ahora dentro de poco ya les voy a subir el video de remodelación de la cocina. Me falta un pequeñito detalle del techo. Que es un bordecito. Y por eso no les estoy subiendo el video. Que es el bordecito entre el techo y la pared. Que quiero que estén como los zócalos todos bien puestos. Entonces eso lo tenemos que poner. Pero es lo único que falta para que ustedes vean ese video. Y espero que les guste mucho. Y bueno después van a seguir todo. Tipo remodelación del baño. Remodelación de la habitación. Remodelación del corredor. Remodelación de la casa por fuera. Tipo ahí. Para que tenga. No se olviden de pasarse. ¿Se acuerdan que antes yo usaba tipo todo el pelo así? Para que no se me viera la cara. Que exagerada. Y ahora es como que me lo pongo bien atrás. ¿Viste? Como para que se me vea toda la redondez junta. No se olviden de pasarse por mi canal de ASMR. Porque voy a retomar mis videos. Díganme ustedes que tipo de videos de ASMR les gustan. A mi me gustan mucho los que son de sonidos. No de boca. Onda. Porque me da como un poco de vergüenza. Tipo hablar así. No se si a ustedes les gusta. Yo lo hago igual. No tengo problema. Pero a mi me gustan mucho los sonidos tipo de cosas. Onda. De ruiditos así. O así tipo de líquidos. O de comida. Tipo masticando. Ay que lindos que tengo los dientes. Gracias Keep Smiling. Pasen por mi Instagram. Pasen por todos lados. Denme amor. Como siempre. Así que yo desde acá. Les gusta como me quedan las cejas así. No sé si se nota demasiado. Mi novio me dijo no se nota mucho. Me voy a ir. Me despediré. Pero esto no es un adiós. Es un hasta luego. Porque voy a filmar otro video. Les mando un beso súper súper grande. Los amo un montón. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.